Desde que se anunció el cierre de los parques Disney, muchos de los fans de Mickey tan solo tenían la pregunta de cuándo sería la reapertura. Y como ocurrirá en muchas de las atracciones del mundo, esto se dará de forma gradual. Así que mientras ya podemos ir hablando de parques que van reabriendo sus puertas, hay otros y que han comenzado a ampliar los periodos de espera. Comienzo con Disney World y Disneyland, ambos parques de atracciones ubicados en Estados Unidos. Estos fueron los últimos parques que ordenaron su cierre y por lo tanto lo más seguro es que también sean los últimos en reabrir. Si bien aún no hay fechas claras, sí ya tenemos algunas ideas de cuándo podrían ir reabriendo. Y es que bueno, inicialmente dijeron que solo cerrarían por el mes de marzo, sin embargo ya desde que empezó abril esta fecha se extendió. Y de hecho ahora ya dejaron de dar una fecha exacta y en ambos parques en los sitios web oficiales únicamente dice que se seguirán las regulaciones del gobierno y que con base a cómo se dé la situación va a ser la fecha anunciada de reapertura. Lo que sí nos puede dar una fecha de reapertura es que en ambas instalaciones ya se comienzan a vender boletos a partir del primero de junio. Con lo cual pues nos podría ya hablar de que el mes de mayo será muy complicado para visitar este parque, pero que probablemente ya en junio no nos tengamos que perder todo el verano si estamos pensando en visitar uno de estos parques, porque como les digo ya te venden entradas, así que eso nos da algo de pista de qué fechas tentativas de reapertura tienen. Ahora este es el caso de Estados Unidos, pero por supuesto que hay otro parque muy popular Disney y este es el que se encuentra en París. De hecho es el único que se encuentra en Europa y por eso es bastante visitado por los viajeros. Este parque sí es de los que no tiene anuncio de cuándo se va a reabrir y únicamente va acorde a lo establecido por las regulaciones del gobierno. Por lo cual aquí no tenemos mucha pista, situación muy similar que nos ocurre con el parque Disney ubicado en Hong Kong. Y es que si bien ya comenzamos a ver la reapertura de algunas atracciones en China continental, pues todavía la parte de Hong Kong no queda tan claro cuál es la situación y es por eso que todavía en este parque de atracciones no se atreven a dar una fecha establecida. Donde sí, ya les adelantaba un poco, es en el parque Disney que se encuentra en Shanghái. Y es que aunque no lo crean, mientras muchas atracciones del mundo estaban cerrando, el parque de atracción de Disney que se encuentra en China continental comenzaba a abrir sus puertas. De momento no encontramos que todavía las atracciones como tal estén abiertas, pero sí por lo menos las áreas de entretenimiento que forman parte de este resort. Así que restaurantes y algunas tiendas ya las podemos encontrar abiertas. También los hoteles que ha sido algo de lo que ha cerrado junto con los parques, aquí ya los comenzamos a ver abiertos. Así que eso nos da indicios de cómo sí se va normalizando la situación en algunos lugares del mundo. Una situación también similar se estaba viendo en Disney Tokio, donde tenían una fecha de reapertura anunciada para el 20 de abril. Sin embargo, las nuevas restricciones del gobierno y el haber anunciado el estado de emergencia parecen deshacernos ver que esto no va a ser posible. En el sitio web oficial siguen manteniendo esta fecha del 20 de abril como una fecha tentativa para ir abriendo el parque. Sin embargo, si consideramos estas nuevas regulaciones, sí va a ser realmente difícil, porque sobre todo se van a ver afectados sitios donde se reúna mucha gente. Y por supuesto que los parques Disney son estos lugares donde encontramos muchísimos visitantes, así que no se ve como la mejor idea que estos se reabran. Sí, ya les digo, la fecha no ha cambiado, 20 de abril, pero por supuesto que tienen la notificación de que todo dependerá de cómo se dé la situación y que esta puede ser modificada. Es únicamente el parque Disney en Shanghái donde ya podemos encontrar noticias más claras y reaperturas reales. En el resto simplemente nos quedan fechas que van acorde a lo que han establecido los gobiernos, pero que en cualquier momento pueden ser modificadas. Ahora, si bien los parques de Asia son esos que vemos más cercanos a su reapertura, hay que considerar que si somos viajeros internacionales difícilmente podamos visitarlos pronto. Y es que los países que van controlando toda la crisis lo que hacen es cerrar sus fronteras para visitantes extranjeros para así no tener ningún problema. Por lo cual también es importante que lo consideren. Si bien es una buena señal que comencemos a tener fechas de reapertura e incluso ya algunas reaperturas parciales, todo esto no aplicará necesariamente para viajeros internacionales y hay que ir viendo poco a poco cómo evolucionan estas restricciones fronterizas. Simplemente con esto quería darles una idea general de cómo está el panorama. Creo que estos parques son un buen referente para darnos idea de cuándo pueden ir reabriendo ciertos atractivos turísticos y cuándo más o menos será posible viajar. Y es que no se trata de presionar las cosas, pero ya hay muchos viajeros que tienen en estos momentos vuelos comprados, viajes reservados y que por lo tanto les es importante tener esta clase de información para tener una idea más clara de si se podrá realizar su viaje o si de plano ya no será posible. Así que por eso para mí era muy importante darles esta información. Recuerden que muchos más datos y sobre todo todo actualizado lo voy teniendo en mi sitio web que es munducos.com así como en mis redes sociales que me encuentran como Munducos.